Continuamos con las preguntas para el Padre Jorge Mario y esta creo que también varias o muchas preguntas, muchas personas se la han hecho y es ¿El Dios del catolicismo es un Dios castigador? El Dios del catolicismo es el Dios que nos revela la fascinante y hermosa persona de Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre. Hemos creado un Dios a imagen y semejanza nuestra y se nos ha olvidado que nosotros estamos llamados también desde la palabra a ser imagen y semejanza de Dios. Entonces le hemos puesto a Dios las categorías nuestras que no son las de Él. Entonces como nosotros nos las cobramos todas, nos vengamos, somos justicieros, entonces creemos que Dios es igual. Que Dios nos va llevando como apuntes de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, porque tenemos que pagar ya sea en esta vida, recibiendo pruebas, dolores, enfermedades, castigos o en la vida eterna porque nada va a quedar pendiente. Todo eso es falso, todo eso no habla de nuestro Dios. El mismo Jesús nos dice que nuestro Padre no tiene memoria de nuestros pecados, la tenemos en nosotros. Es más, si te das cuenta, cuando llega el hijo pródigo, después de haber arruinado su vida, gastado su herencia en un país lejano y volverse el mendigo de amor, y el hijo traía como una confesión preparada. Y el Padre no lo dejó terminar de hablar, deprisa, traigan una túnica y sandalias y anillo y fiesta y becerro, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo he encontrado. Lo único que hay en el corazón de nuestro Padre cuando llegamos a Él, a su corazón, es una alegría infinita. Yo me atrevería a decir algo que tiene todo el fundamento teológico. Si Dios castigara o lastimara uno solo de sus hijos, dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque ya su misericordia no sería infinita. Y si algo define a nuestro Dios es que su misericordia es infinita. Y cualquier límite, por pequeño que sea, ya le quita la infinitud. Ontológicamente dejaría de ser Dios. No. Dios es el Dios de amor, de la compasión, de la misericordia, de la solidaridad para con el hombre, para con el pequeño. Entonces la gente dice, ah, entonces yo ¿para qué voy bueno? Si este Dios no me va a castigar, no me va a lastimar, si no me va a ir para los infiernos, ¿yo para qué soy bueno? Y yo le digo a la gente, para que viva bueno, para que sea feliz, para que viva en plenitud, para que usted sea un sueño realizado de Dios, porque va a aplazar la felicidad para después. Es que el que vive en el odio, el que vive en el pecado, en la envidia, en la soberbia, en la maldad, en la violencia, en la agresividad, en la indiferencia, vive un infierno. Miremos todos los violentos que han pasado por nuestra vida y por el mundo. Y entonces esta persona que mató tanta... Su vida fue un infierno, es que su vida fue muerte, su vida fue en escondites, su vida fue dañar, su vida no fue abrazar, ni sonreír, ni gozar, ni tomar de la mano. No, eso fue un infierno. De hecho, estas personas cuando mueren, no se van para el infierno, salen de él. Porque su vida ha sido un infierno. Entonces, no, nuestro Dios no es un Dios de castigo, ni de pruebas. Es que esto me lo mandó Dios, Dios me está probando. No, Dios lo único que sabe es amar infinitamente a sus hijos. En eso sí que es omnipotente. En nadie puede más que el amarnos. Lo que pasa es que nos pasan cosas, porque somos seres humanos, pequeños y criaturas. Y nos pasan cosas buenas o malas. Y podemos obrar bien o mal, porque también somos libres. Y en eso consiste el amor en el que nos creó. Y de eso dependen muchas cosas. Pero no de Dios. Hemos desfigurado a nuestro Dios. El Dios hermoso, amoroso, fascinante, misericordioso y compasivo que es nuestro Dios. Y que nos lo reveló Jesús en cada palabra y en cada acto que brotó de su corazón. Nos hemos dedicado a desfigurarlo y a ponerle nuestro propio rostro. Pero sobre todo cuando más equivocados estamos. El rostro de los hombres equivocados se lo hemos puesto a Dios. ¡Gracias! Gracias por ver el video